bueno esta lámina que está aquí está hecha la hice hoy de hecho o sea que si alguien tomó la presentación ayer la cambié ya la cambié la presentación que coloco en el drive porque digamos me di cuenta que la primera evaluación que ustedes van a tener es una evaluación por módulo 7 que va a ser de selección múltiple y que va a ser muy conceptual entonces decidí como hacer un repaso de la clase de ayer de dos maneras uno a través de un ejemplo arbitrario, hipotético prácticamente sin número y otra con un ejemplo específico que usé yo en un taller que hice en alguna oportunidad en la católica entonces esta lámina es brutal porque tiene una cantidad de información que ustedes tendrían que asimilar y si tienen dudas es el momento nosotros teníamos que haber empezado el curso con una caja que es codificación de canal esa la vamos a dejar para el final del curso la caja que les seguía es la caja en donde a los bits o símbolos se les da formas de onda bueno a ti cero te voy a asignar un pulso a ti uno te voy a asignar una sinusoide por ejemplo o si es cuaternaria o de 256 niveles igual eso es lo que se supone que hemos debido abordar desde el comienzo pero decidimos presentarles una una herramienta que vamos a agradecer siempre porque es una herramienta muy valiosa que nos da múltiple información que es la constelación entonces lo primero que aprendimos fue de una manera como si se quiere apoyado en vectores ver cómo hacíamos para determinar las bases en una determinada transmisión lo primero que les voy a decir y recordar es que la señal que se transmite es una señal aleatoria y de potencia que que está conformada por una secuencia aleatoria de símbolos que nosotros vamos identificando por ejemplo yo inventé aquí una señal aleatoria que es cuaternaria y por eso uso te símbolo y no te bit ¿ok? que tiene yo logré identificar cuatro formas de onda distintas un pulso positivo un pulso negativo un pulso nulo y una sinusoide ¿ok? aquí les puse amplitudes arbitrarias a menos a y b a la sinusoide entonces la idea de encontrar bases es encontrar funciones matemáticas de energía porque todos estos símbolos son de energía ojo esos símbolos no existen porque lo único que existe es una señal de potencia que se está transmitiendo en ingeniería siempre se usan mucho los modelos nosotros vamos a modelar esa señal como una sucesión de símbolos de energía que se suceden aleatoriamente ¿ok? entonces imagínense que en este ejercicio hipotético cuaternario por eso uso TS ¿verdad? identifiqué cuatro símbolos S1, S2, S3, S4 las bases las tengo que elegir ¿verdad? partiendo de esos símbolos pues si tengo símbolos que tienen forma de triángulo o de otra cosa pues no puedo buscar sinusoides por ejemplo entonces establecimos una estrategia que es el procedimiento Grand-Emit en donde partimos del primer símbolo y sabemos perfectamente que la primera base va a ser idéntica en forma pero probablemente diferente en altura ¿por qué? porque las bases van a satisfacer dos condiciones primero van a tener energía unitaria y por eso sale esta fórmula que está aquí yo podría saber cuánto es caso 1 pero no lo voy a hacer lo voy a dejar como caso 1 porque integrando uso 1 al cuadrado me tiene entre 0 y 3 símbolos aquí se borró porque le puse algo encima entre 0 y 3 símbolos me tiene que dar 1 bueno esa integral da esto al igualarlo a 1 yo puedo despejar caso 1 que tiene una amplitud distinta a A ¿ok? eso está claro muy bien veo ahora el segundo símbolo pretendiendo que voy a necesitar una segunda base y digo no no pero ya va si esa forma es idéntica es un cajoncito un pulso rectangular pero negativo ah bueno si tengo esta base la multiplico por un número negativo y puedo tener este símbolo o sea que no necesito una base 2 luego no no pero espérate que faltan símbolos vamos a ver el símbolo 3 es 0 todo el tiempo TS no no tampoco necesito otra base porque este símbolo se puede representar como 0 veces cualquier base o sea que por ejemplo esta le sirve ok pareciera que nos vamos a quedar con una base hasta que aparece el cuarto símbolo y ahí si nos damos cuenta de que tenemos que usar una base adicional porque no hay forma de representar una sinusoide como una constante por un pulso no hay forma esto es imposible por lo tanto ok aparentemente necesito una base 2 que tiene la misma forma de S4 ok con otra altura de hecho aplicando el mismo concepto de que la energía tiene que ser unitaria ustedes van a ver y lo vamos a ver en detalle en el próximo ejercicio en el ejercicio de la próxima lámina ustedes van a ver que al calcular el coseno al cuadrado etcétera voy a despejar que K2 al cuadrado por un medio por T2S tiene que ser 1 y ahí podría despejar K2 pero no lo voy a hacer eso por un lado por otro lado bueno se acabaron las bases y se dan cuenta que el número de bases está satisfaciendo que debe ser menor o igual que el número de símbolos en este caso tenemos 4 símbolos y solo 2 bases ok de hecho en nuestra cotidianidad y en nuestra aplicación práctica el número de bases generalmente va a ser 2 ok como van a irse dando cuenta menos en modulaciones M áreas FSK en donde vamos a requerir una base por cada sinusoide de frecuencia distinta ok muy bien entonces ya sabemos esto y ahora verdad eh me tengo que recordar que esas bases tienen que ser ortogonales son un tema que vamos a tocar con más calma cuando veamos las modulaciones muy muy detalladamente pero por lo pronto se tendría que cumplir que el producto de estas dos funciones que son señales de energía imaginarias ¿verdad? de imaginaria porque no existen en la vida real integradas en el producto integrado entre cero y tres símbolos tiene que dar cero porque las bases tienen que ser ortogonales lo cual se chequea con esta integral y también se le dice que son ortonormales porque además de ser ortogonales tienen que tener energía unitaria como sale aquí y aquí ¿ok? muy bien dicho esto entonces ahora viene la parte importante que es la que les cuesta más que parece que es una tontería pero no lo es que es representar cada símbolo con las bases que tengo dispuesta entonces fíjense si usted tiene un símbolo que tiene un pulso de altura y para representarlo tiene que usar este pulso de altura K sub 1 lo que tiene que hacer es tomar este pulso dividirlo entre K sub 1 para que quede un pulso unitario y multiplicarlo por A y eso es lo que dice aquí el símbolo 1 es A entre K sub 1 por U sub 1 ¿ok? eso les cuesta mucho ¿ok? en cambio el símbolo 2 fíjense que es igual y tiquitico pero con signo negativo ¿de acuerdo? y por supuesto ese 3 es 0 veces U sub 1 entonces esto es lo que nos va a permitir dibujar la constelación la constelación va a ser un gráfico que va a tener una un eje si tiene una sola base dos ejes si tiene dos bases tres ejes si tiene tres bases etcétera etcétera ¿ok? por supuesto que en la medida que hay más bases ya no podemos pintar la constelación porque no no hay forma de pintar cinco ejes ¿no? en un espacio tridimensional entonces aquí vamos a construir nuestra base perdón nuestra constelación con dos bases U sub 1 y U sub 2 entonces fíjense que aquí puse que el símbolo 1 es lo ponen en el eje U sub 1 con una distancia radial que es la constante que está aquí A entre K sub 1 y de la misma forma el símbolo 2 es la misma distancia radial insisto pero de signo negativo porque está ubicado en el lado negativo del eje U sub 1 el símbolo 3 va en el origen porque es cero veces U sub 1 y el 4 bueno igual si usted tiene una sinusoide de amplitud K sub 2 y con ella tiene que representar una sinusoide de amplitud B usted toma esta y la divide entre K sub 2 entonces le queda una sinusoide unitaria y la multiplica por B eso es lo que hicimos aquí dividimos entre K sub 2 y multiplicamos por B para lograr ese 4 en función de U sub 2 y después cuando la expresamos en la constelación nos damos cuenta que nos queda una distancia radial que es igual a este valor vamos a ir viendo elementos más complicados cuando aparezca por ejemplo un punto de la constelación aquí entonces eso será por ejemplo 8 sub 1 más 4 sub 2 como que si fuera un vector todavía hicimos un ejercicio relativamente sencillo ok entonces otra cosa que nosotros vamos a apreciar es que entre los mismos símbolos se cumplen ciertas propiedades por ejemplo el símbolo S4 es ortogonal a S1 y a S2 porque están montados sobre las bases y si lo piensan como vectores es como que si uno fuera uno X y el otro uno Y que nosotros sabemos que son ortogonales esta ortogonalidad la vamos a estudiar con más cuidado en el ejemplo de la próxima lámina una cosa importante que aprendimos y que aquí la estoy simplemente repasando es que la distancia radial de cada símbolo la distancia radial significa la distancia al origen entonces por ejemplo el símbolo 1 tiene esta distancia radial el símbolo 4 tiene esta distancia radial y eso elevado al cuadrado esa distancia radial al cuadrado va a ser igual a la energía de ese símbolo por ejemplo la energía de este símbolo va a ser A cuadrado entre K sub 1 al cuadrado o A entre K sub 1 elevado al cuadrado ¿ok? entonces eso esto que está aquí es la distancia radial pero necesito ¿verdad? necesito digamos encontrar otras relaciones que yo saque de la constelación van a ir viendo todo lo que yo puedo observar una vez que tengo la energía de cada símbolo de cada símbolo puedo tener la energía promedio eso es como que si yo pudiera representar toda la transmisión con un solo símbolo en cuanto a su gasto energético entonces eso es como una energía promedio en donde la energía de cada símbolo se multiplica por la probabilidad de que ese símbolo sea transmitido como son cuatro símbolos la probabilidad es un cuarto si fuera binario la probabilidad de cada símbolo es un medio porque siempre vamos a trabajar con X probabilidad pero además de conseguir la energía promedio que no sería muy útil porque ¿para qué me interesa la energía? una cosa que no existe pero resulta que matemáticamente eso da igual a la potencia de la señal real 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 transmitida que yo la llamo a veces S a veces P por T símbolo si fuera binario es S por T bit o P por T bit entonces es una maravilla porque si usted en vez de estar preocupándose cómo calcular la potencia de una señal aleatoria que es una cosa que suele ser bastante complicada tiene que sacar la DEP integrarla tiene que tomar el segundo momento estadístico tiene que calcular la autocorrelación y el valor en cero o sea son cosas todas que son muy complicadas resulta que esta herramienta me da la energía promedio y la energía promedio es proporcional a la potencia de transmisión eso es maravilloso entonces observamos otra cosa que podemos sacar de aquí de la constelación el otro elemento es lo que nosotros vamos a llamar la fortaleza frente al ruido porque yo bien les decía que cuando esto pasa por un canal y por eso les puse de ícono en el telegram una constelación de ocho símbolos pero que están sucios por el ruido del canal entonces se empieza a hacer como una nube que puede digamos confundir la detección porque si la nube de este símbolo por ejemplo llega hasta aquí y yo pongo aquí el umbral para ver si es ese cuatro o ese tres si el símbolo digamos se desplaza de tal manera por el ruido aditivo que llega aquí yo voy a definir y decir ah mira sabes que transmitiste el símbolo tres lo cual era falso entonces nosotros lo que queremos es que los símbolos estén lo más distante posible para eso por lo pronto antes del próximo paso que es calcular la probabilidad de error vamos a determinar lo que se llama la distancia mínima en una constelación porque es el punto débil es el eslabón de la cadena que se me puede romper porque es muy débil porque es lo que están más cerca por ejemplo aquí en este gráfico esta distancia luce como mayor que esta entonces probablemente esta va a ser de mí entonces en general aquí les puse un ejemplo en donde le di valores a b entre k2 le puse 8 a a entre k1 que le puse 4 o sea que esto es menos 4 4 y 8 y ahora tengo que hacer el análisis de las distancias todas para escoger la mínima entonces por ejemplo voy a hacerlo con el símbolo 1 entonces el símbolo 1 tiene un vecino que es este ¿verdad? a 4 de distancia tiene un vecino que es este a 8 de distancia tiene un vecino que es este que bueno hay que sacar la cuenta que es 4 al cuadrado más 8 al cuadrado raíz cuadrada queda 894 entonces para ese símbolo la menor distancia es esta que es 4 bueno no les voy a alargar el cuento para aprovechar el tiempo de la clase simplemente esa es la distancia mínima usted hace el análisis se toma la molesta y se va a dar cuenta que no hay ninguna distancia más chiquita que 4 eso me sirve para hacer una comparación como la que vamos a hacer en el próximo ejercicio eso es otra cosa que podemos sacar de la constelación y hay una otra cosa que no puse aquí que es el esquema del receptor óptimo que va a ser un circuito que tiene dos ramas porque hay dos bases y cada símbolo que va a llegar cada símbolo va a enfrentarse esas dos ramas vamos a ver la salida de esas dos ramas y eso nos va a permitir definir de la mejor forma posible de la manera óptima qué símbolo fue el transmitido eso es la estructura del receptor Gran Smith que es un receptor óptimo imagínense todo lo que se saca de la constelación imagínense todo lo que hemos repasado en esta lámina ¿ok? entonces eso es para que tengan claro todos estos conceptos y ahora vamos a pasar de hacer un ejercicio que aunque no hemos visto modulación pues formalmente ¿verdad? este ejercicio lo podemos hacer ¿ok? entonces vamos a leerlo con calma se tiene una señal modulada binaria binaria equiprobable que en un momento determinado yo ni se los pongo porque siempre va a ser equiprobable que se transmite a una velocidad de mil de diez mil bits por segundo oigan bien yo a eso lo llamo tasa de transmisión también o velocidad de transmisión y en general es en símbolos por segundo pero en este caso como es binario es bit por segundo en el ejemplo de la lámina pasada hablaríamos de una velocidad que sería en símbolos por segundo y entonces incluso las letras que los representa son distintas por ejemplo esto sería fbit ese numerito que está allí sería fbit ¿ok? y sabemos que en ese caso el inverso de ese número es igual al tiempo de símbolo es decir lo que dura cada símbolo transmitiéndose dentro de la señal o sea eso me permitiría definir símbolo 1 y símbolo 2 ¿ok? bueno toda esa información me la están dando pero además me están dando las bases fíjense un detalle estudiémoslo con calma tiene amplitud K bueno mira no te preocupes por esa K porque yo la puedo sacar sacando la energía y digamos igualando la U igual aquí no te preocupes por eso pero veamos adentro este argumento del coseno dice que es 8 pi fbit por T ¿ok? fíjense que normalmente uno espera haber escrito 2 pi por F0 por T 2 pi por F0 por T y F0 es la frecuencia de portadora claramente en este caso la frecuencia de portadora es 4 fbit 4 fbit ¿de acuerdo? eso lo vamos a seguir estudiando más adelante lo cierto es que la frecuencia de portadora suele ser mayor que el ancho de banda de la señal banda base a la que se va a modular ¿de acuerdo? igual pasa aquí entonces eso es importante que ustedes se vayan familiarizando recordando cómo espera qué es lo que uno espera ver dentro del coseno como argumento entonces hemos descubierto que la frecuencia de portadora es 4 veces la tasa de transmisión ¿de acuerdo? en hertz por ejemplo entonces sería por ejemplo 40.000 hertz esa es la frecuencia de esa portadora ok la primera pregunta es determine K bueno como les dije uno lo que hace es obtener la energía de este símbolo perdón de esta base que existe entre cero y t símbolo y eso se hace integrando su cuadrado ok estoy haciéndolo en la base uno entonces aquí viene un artificio digamos una sustitución utilizando una de las propiedades trigonométricas que me cambia un coseno cuadrado por un medio más coseno de doble frecuencia sobre dos cuando uno hace eso me queda esta integral fíjense que la primera integral es de una constante K cuadrado medio integrado entre cero y T bit me da eso que está aquí listo pero la segunda es el coseno fíjense que aquí puse 16 pero resulta que como esto es entre cero y T bit uno tiene que ver cuántos ciclos de este coseno ingresan en ese tiempo y en general uno se da rápidamente cuenta que caben ocho ciclos ok y eso implica que las áreas positivas cancelan a las negativas en su totalidad por lo tanto esta integral da cero ok eso es importante porque eso lo vamos a usar otras veces y al final despejo K bueno aquí está me da raíz de 2 f bit y ahí está el valor muy bien determina la potencia de la señal transmitida oye si yo tuviera el dibujo de la señal en tiempo yo lo podría hacer como se lo voy a enseñar más adelante pero oye para que lo vamos a hacer así se lo podemos sacar de la constelación entonces fíjense que esta es la constelación la cual no había mencionado hasta ahora pero también la ofrece el enunciado y aquí se dice claramente que el símbolo 1 es 0.001 usu 1 y el símbolo 2 es 0.001 usu 2 más 0.001 usu 1 o sea tienen las dos componentes quiero que entiendan y después se lo voy a demostrar con un gráfico que se lo hice en MATLAB que cuando estamos en modulación pongan atención la distancia radial es proporcional a la amplitud de la sinusoide que se está transmitiendo estos son los símbolos 1 y 2 que yo lo saqué lo tomé su expresión me fui a MATLAB y lo hice y este es el símbolo 1 y este es el símbolo 2 miren la amplitud pico del símbolo 1 y miren la amplitud del símbolo 2 que es más grande y eso es correcto porque la distancia radial del símbolo 2 es más grande otra cosa que vamos a apreciar en las modulaciones de la constelación es que la posición angular me dice que tiene una fase diferente o sea esto por ejemplo como esta base es coseno esto es coseno de no sé qué cosa más 0 grados porque está en este lado si tuviera el símbolo de este lado sería coseno de no sé qué cosa menos pi y las otras fases las vamos a ir aprendiendo a descubrir porque no son iguales a la del círculo trigonométrico pero son cosas que vamos descubriendo de la constelación si yo ahorita les preguntara bueno bueno ya va o sea te saca todo de la constelación no le dije no hay algo que no puedo sacar que es el ancho de banda eso no lo puedo ver de allí ok por eso nos vamos a tardar un buen rato trabajando en determinar la densidad espectral de las señales transmitidas ok qué tipo de modulación es justamente me detuve a explicarle lo de las posiciones angulares y lo de las distancias radiales porque sabiendo que estas señales son senos o sumas de senos y cosenos eso van a dar como consecuencia una sinusoide de amplitudes distintas y eso lo veo porque las distancias radiales son distintas por ejemplo cuando no hay modulación de amplitud todos los símbolos quedan montados sobre todos los símbolos quedan montados sobre un círculo la distancia radial es la misma y en cuanto a la fase como tienen posiciones angulares distintas ok claramente hay una modulación de fase entonces aquí tenemos una doble modulación y aquí se nota porque fíjense que el símbolo 1 es un coseno de una amplitud que es un poquito mayor que 0.1 y el símbolo 2 es un coseno pero desfasado observen ojo y con una amplitud pico de 0.2 entonces efectivamente gracias al mensaje por ejemplo cuando viene un cero se transmite esta sinusoide que es de una amplitud y una fase las dos eso sí tienen la misma frecuencia y cuando viene el símbolo 2 usted cambia tanto la amplitud como la fase repito repito esto sale de la constelación cuando usted las grafica en tiempo también observa eso evidentemente ok muy bien entonces una vez dicho esto y una vez calculado todas estas constantes como ya sabemos que ese 1 es 0.001 u sub 1 y ya conozco como es un sub 1 perfectamente porque ya le calculé su k ok entonces ya puedo expresar de manera muy precisa cada uno de los símbolos fíjense este es 1 este es ese 2 que tiene una suma de coseno y seno que se puede expresar como un solo coseno que tiene una amplitud y una fase distinta m positivo fase cualquiera entre entre menos pi y pi por ejemplo ok entonces eso es lo que yo eso se puede sacar matemáticamente no lo hice pero claramente m es igual a 0.2 que es la amplitud de este coseno y f ok y después van a ir entendiendo estas cosas es menos pi cuarto trigonométricamente usted lo entiende porque fíjense que el coseno está movido a la derecha esta cantidad entonces uno empieza a sacar como la cuenta y dice bueno ya va ya va entre aquí aquí hay pi o sea que la mitad es pi cuarto ok pero usted también se va a empezar a dar cuenta que eso no es casualidad que esto esté a 45 grados del eje ojo ojo la fase no da más pi cuarto da menos pi cuarto y eso lo vamos a ir aprendiendo pero por lo pronto en este ejercicio lo que quiero es reforzar lo que vimos la semana pasada simplemente ok entonces aquí me pedían en el examen que dibujar el símbolo 1 que es el más fácil ¿no? que simplemente ya teníamos la base y es multiplicar eso por 10 a la menos 3 entonces daba un número muy preciso y uno la podía pintar porque es un coseno cuando son con fase es más difícil de dibujar entonces por eso en ese taller solo les pedí que graficaran el símbolo 1 ok luego piden que eso es algo que yo creo que no hay ningún examen mío que no tenga que es comparar dos sistemas desde el punto de vista de fortaleza frente al ruido ok entonces aquí me dice lo siguiente compare la fortaleza frente al ruido con la de una transmisión no retorno a cero polar que transmite la misma potencia y la misma velocidad si tiene la misma velocidad es porque F bit es el mismo por lo tanto T bit es el mismo pero si S y T bit son iguales en los dos sistemas es porque la energía promedio es la misma en los dos sistemas quiero tomar dos sistemas que tengan las mismas características pero compararlos en fortaleza frente al ruido ¿cómo vamos a hacer eso a esta altura del curso? comparamos los de min el que tenga el de min más grande y eso suena un poquito enredado ¿no? el que tenga el mayor valor de de min va a ser el más fuerte frente al ruido ¿ok? entonces tomamos la constelación y nos damos cuenta que aquí es facilísimo ver cuánto vale de min porque miren es esta distancia la distancia entre S2 y S1 es lo mismo que la distancia entre S1 y S2 que es 0.01 listo problema resuelto ahora vamos a trabajar con no retorno a cero polar ¿ok? nosotros vimos dos ejercicios cuando vimos Graham Smith y uno fue no retorno a cero polar y vimos que su constelación tenía esta forma aquí había unas letras que si ve raíz que no me interesan ni ahora ni nunca usted solamente tiene que saber cuál es la estructura de la constelación que es una pelotica del lado positivo y una pelotica del lado negativo porque esto es una transmisión polar esto es característico de transmisiones polares entonces usted me pone aquí una letra arbitraria y me calcula la energía promedio que sería distancia radial que es C C al cuadrado por un medio más C al cuadrado más menos C al cuadrado por un medio en realidad menos C no porque ahí se mete la distancia y la distancia siempre es un número positivo ¿ok? entonces me da C cuadrado por un medio más C cuadrado por un medio que es C cuadrado pero yo sé cuánto vale la energía porque la energía ya la calculé y es la misma del sistema original por lo tanto puedo despejar C ¿y para qué me sirve C? porque la distancia entre estos símbolos que es el de Min hay un solo una sola distancia en este caso y por lo tanto es de Min es 12 12 de tal manera que he encontrado el valor de la distancia mínima para el caso no retorno a cero polar y o alegría es mayor que esta ¿ok? y eso se van a dar cuenta que se repite permanentemente las transmisiones polares son más fuertes frente al ruido eso lo vamos a ir viendo cada vez con más intensidad muy bien con este ejercicio creo que tenemos un buen repaso de lo que hicimos la semana pasada y ahora sí nos concentramos en comenzar el curso ¿no? nosotros tenemos en la mano una cantidad de símbolos o bits aquí y a cada uno de ellos tenemos que asignarle una forma de onda por ejemplo un pulsito negativo para el cero un pulsito positivo para el uno como nos retorno a cero polar o una sinusoide para el cero y por ejemplo una sinusoide que tiene otra frecuencia fíjense que esta es más lenta que estas para el uno entonces eso nos va a obligar a trabajar con con mucho detalle con los codificadores de línea que son los que asignan pulsos y con los moduladores que son los que asignan sinusoides ¿ok? en eso vamos a estar unas tres o cuatro semanas ¿ok? entonces hoy vamos a comenzar con la codificador de línea y sin embargo de una vez les voy a decir que lo que pretendemos nosotros de caracterizar a esta a este diferentes tipos de transmisión es idéntico a lo que pretendemos en el caso de las modulaciones queremos para cada uno de estos casos por ejemplo ver su nivel de C la potencia de transmisión la capacidad de rescatar el reloj tomando el mismo código o sea agarrar esta data y ver si de allí podemos sacar el reloj para poder sincronizar los bits en el receptor obtener la densidad espectral o DEP el ancho de banda las bases la constelación y la fortaleza frente al ruido esto es muy similar a lo que ustedes hacían en comunicaciones uno aquí tienen AM ok que vamos a hacer con eso bueno vamos a escribir la señal en tiempo allá lo hacían en determinístico vamos a escribir la señal en tiempo vamos a sacarle la transformada de Fourier para ver su espectro vamos a ver si tiene nivel de C que fastidio cuando de módulo AM tiene un nivel de C lo que no teníamos era bases constelación y fortaleza frente al ruido ahí trabajábamos con relación señal a ruido ok entonces fíjense que la dinámica es muy similar solo que las señales son distintas son señales aleatorias y de potencia entonces fíjense que aquí tenemos unos ejemplos clásicos nosotros vamos a empezar hoy trabajando con esto y vamos a a tratar de empezar por lo más difícil que es determinar la densidad espectral de potencia aquí ustedes se van a dar cuenta que lo más importante es modelar las señales para poder encontrar alguna caracterización de ella porque son señales aleatorias es muy complicado no es que vamos a sacarle la transformada eso no existe entonces es complicado y entonces aparece que si aplicamos modelos matemáticos que solo existen en mi mente no existen en la vida real llego más fácilmente al resultado y en este caso ustedes lo van a palpar fíjense esto es una transmisión que tiene pulsos positivos para los unos pulsos negativos todos de duración tebit para el cero solo hay dos tipos de símbolos yo lo voy a representar como una señal aleatoria pero conformada con deltas de Dirac las deltas de Dirac me ayudan muchísimo a resolver los problemas convolucionado con los pulsos recuerden que convolucionar con una delta lo que hace es poner esto en donde está la delta entonces si usted convoluciona con esta delta le da este pulso si convoluciona con esta delta le da este pulso y así y eso lo vamos a hacer también para el caso unipolar en donde el cero se representa con cero voltios aquí hay una delta pero de área cero y fíjense que este caso polar y este caso polar tienen el mismo modelo de señal periódica aleatoria o sea es digamos es repetitiva en el sentido digamos no es periódica formalmente sino que es aleatoria pero los valores de las áreas de las deltas se repiten en el caso retorno a cero y no retorno a cero polar y también se repiten en los casos unipolares entonces la importancia de los modelos ¿verdad? residen en que ellos van a facilitarme la vida para determinar cosas por ejemplo en este caso la delta ¿ok? entonces fíjense que vamos a partir que la señal y de t que es aleatoria es igual a la señal x de t que es aleatoria convolucionada por una función que es determinística ¿ok? tomando ese modelo como cierto a esto le sacamos la depth a esto le sacamos la depth y esto es la transformada al cuadrado lo que se pone aquí porque este es determinístico a este si le podemos sacar la transformada entonces la tarea que tenemos al frente ¿qué es lo que usted quiere? yo quiero EY ok entonces el camino va a ser vamos a determinar pdf que esto lo hacemos en un segundo porque es una vamos a la tabla de Fourier y lo tenemos de hecho da A por T bit por sin de F T bit yo creo que es la única que me sé no y también la del pulso triangular ok a eso le tomo el módulo al cuadrado y dice no, no, no profesora discúlpame esa transformada que usted hizo está mala a verdad si me falta multiplicar por E a la menos J omega T bit medios porque esto está desplazado fuera del origen si, si pero es que en realidad no importa porque yo lo que necesito es el módulo ah bueno perfecto entonces me quedo solo con el módulo de la transformada ¿de acuerdo? entonces ese es el camino a seguir que es más fácil que intentar abordar esto directamente pero igual es difícil ok como siempre en señales siempre yo les insistía que siempre se comienza por la autocorrelación y después por transformada de Fourier se saca la de la autocorrelación de un proceso orgódico es determinística y ahí sí puedo sacar transformada de Fourier entonces todo este proceso de modelar esas señales como una sumatoria de deltas ok y sacarle la autocorrelación haciéndolo en el dominio del tiempo ustedes saben que la autocorrelación es un promedio estadístico el valor esperado de xdt por xdt menos tau pero también lo puedo sacar por un promedio temporal porque la señal proviene de un proceso orgódico ok bueno todos los procedimientos intermedios no le van a poner ustedes atención yo no los voy a poner a calcular eso ¿verdad? aquí utilizo algunas cosas como por ejemplo que cuando integro el producto de una delta por una función el resultado es la función evaluada donde está la delta entonces esa integral me queda así y luego ese resultado lo coloco en esta expresión general defino una una cosa que es totalmente artificial matemática que no representa nada físico que lo llamo r sub n y al final me queda esta expresión un poco más sencilla un poco de lo que es la autocorrelación de x recuerden yo quiero gx pero eso es muy difícil ok entonces tenemos rx cuando la tengamos lista le sacamos la transformada y la metemos en esta expresión y ya tendremos lo que estamos buscando que es y que es la densidad de estas cosas ok ese es el camino camino que pasa por modelar expresar matemáticamente siempre insisto mucho en que todas las ingenierías son muy parecidas uno presenta el problema físico lo modela matemáticamente y lo maneja lo resuelve lo optimiza etcétera etcétera eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los códigos pero vamos a empezar por separado con los casos polares porque saben que tienen en común que el tipo de áreas de las deltas son uno y menos uno cuando hayamos hecho el caso polar nos venimos a los casos unipolares y después trabajamos por parte cada uno de estos casos que son retorno a cero y no retorno a cero polar y unipolar ese es el procedimiento este va a ser nuestro punto de partida y lo vamos a hacer para cada uno de los casos por separado ¿quién es RN? RN es esta operación matemática que involucra a los A sub K ya vaya profesor ¿y quiénes son los A sub K? usted ni siquiera ha dicho que es eso cierto los A sub K son los sombreros de las deltas que en este caso son unos y menos uno y en este caso son unos y cero ¿de acuerdo? entonces ahorita vamos a parar y vamos a comenzar efectivamente a trabajar cuando vengamos de este de este corte oye mira ya hay 24 participantes